La calle viene a ser Juan Baez y esta que cruza, que siempre me olvido, General Espejo. Bueno, reclamo de cómo está esta calle, que la han hecho pedazo. No podemos ya ni andar en el auto, no podemos pasar, es imposible. Cada rotura de un vehículo son 7, 8 mil pesos y acá hay mucha gente que vive, que pasa mucha gente, está Don Uva, está el Solar del Río. Y todo eso, y todo esto lo han roto los camiones que pasan por acá, que van a una cantera, que hay brosa, retiran la brosa, pero vienen con 60, 70 mil kilos, hay unas bateas, es un desastre esto. ¿Pasan todos los días? Y ahora no pasan porque ha estado lloviendo, no pueden entrar, pero si no es todos los días, lo pueden venir a firmar cuando quieran. ¿Esta calle tenía algo de asfalto? Le faltaba una capa de asfalto, pero ahora no destrozaron del todo. Hicieron el arreglo, pero lo hicieron mal al arreglo. Fue una capa muy fina de asfalto. ¿Estaba una capa más? Claro. Lo que pasa acá es que pasan los camiones con mucho exceso de peso. En vez de llevar 45 mil kilos, te llevan 70 mil kilos. Las casas están partidas, el agua ya está metiéndose debajo del asfalto, está rompiendo mucho. Vos tenés que ver cuando llevan un servicio fúnebre, cuando llevan el cajón, el cajón va así, para todos lados. Es una vergüenza total. Aparte, la gente, los transportistas que llevan chicos a Donuba, también les pasa lo mismo. Las unidades nuevas de colectivos se están rompiendo, los patrulleros, todo no puede pasar una ambulancia porque se rompe. ¿En qué horario pasan los camiones? En todo horario. En todo horario. Arrancan por ahí de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, inclusive los fines de semana también. Usted dice que exceden el peso permitido. Totalmente, totalmente. Y como ya no tienen por dónde pasar, rompieron la calle Pascual Donuba, también la rompieron, quedé brosa, entonces ya agarran por acá y ya te digo, estamos cansados. Yo tengo la casa partida, la mayoría de los vecinos tienen la casa partida y nadie hace nada. Esto realmente, nosotros por eso, hacemos un llamado a la solidaridad de la municipalidad o a quien le corresponda, que vengan y nos den una mano con esto porque ya dentro de poco no vamos a poder pasar para ningún lado.